Música Música Viene el Sánchez otra vez Y miren Señal exhibida verde Creo que es una S70 AC O quien sabe si sea una S44 Porque la oigo No se, muy envergado el silbato Música Siento que lo mas probable es que sea una S70 AC Así que yo creo que me voy a pasar de este lado No, es una S44 Ahí se escucha el motor Jebo Música O quien sabe, no se Música Música ¡Una casa! ¡No mames! ¡Esta es la tentatura de las buenas! ¡Ya! ¡4106! ¡Era de las buenas! ¡Qué bonito! ¡Vagones Coil! La primera parte ya pasó de tanque de cisterna ¡Vagones Coil! ¡No alcance a ver si era KCCM o KCCLINE! O sea, Kansas City Southern de México, Kansas City Southern Line Pero creo que por la numeración que tenía la 4685 era Kansas City Southern Line Ahí en el final ya se ven los carros pasando ¡Ya se acabó ahí viene el final! Aquí esta parte es de furgones ¡Ah, mira! ¡Ese estaba nuevo! ¡Vaya la final! ¡Vaya la final! ¡Vaya la final! ¡Vaya la final! Y ahí se va otra vez el mercantil Monterrey Sánchez Más de rato subiré el video que van a ver ¡Vaya la final! ¡Suscríbete! ¡ kalau de mes! отпaita��는 Volley ¡Vaya la final!